...bastante en el camino, muy pronto llegaremos al celeste al hogar. Y muchos se han quedado postrados en la orilla, nosotros ya pasamos por la tribulación. Ahora está más cerca el reino de los cielos, ahora está más cerca que cuando le acerqué. Y ya prueben, ya prueben, sin más tribulaciones, yo siempre vivo en Cristo porque es mi salvador. Y ya prueben, ya prueben, sin más tribulaciones, yo siempre vivo en Cristo porque es mi salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!